¡Qué remedio! Con ellos y casi casi nos acostamos con ellos O sea que solo nos faltaba la banda sonora Y esta es una de las canciones que parece ser que coescribió Michael Jackson De hecho creo recordar que en el capítulo en el que aparecía Bart cantando esta canción Pues había una especie de baile, ¿no? Así un poco simulando un thriller o alguno de estos de Michael Jackson Y hay un capítulo donde se mete Homer en Tron Ah, sí, también En un mundo virtual que es Tron Y es buenísimo Claro, es que además en el capítulo de Michael Jackson Es que se encuentran con un personaje que se cree que es Michael Jackson O él dice ser Michael Jackson Bueno, pues mundos virtuales